Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha presentado a este pleno su dictamen al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejorías de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta ley es muy joven. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2011, hace apenas un par de años. Está diseñada para proteger a las personas con discapacidad en México, la cual fue en el año 2010, de 6.2% del total de la población, más de 6 millones de mexicanos. Por la juventud de la ley, así como es por importancia de la población a la que protege, se hace necesario realizar un ejercicio de revisión y mejora de la misma, ejercicio que se realiza con el presente proyecto. Dentro de la población con discapacidad en México, se encuentran personas excepcionales en el deporte, cultura, política, arte y otras dimensiones de la vida. Sin embargo, en general este grupo social sigue presentando problemas que minan y violan sus derechos humanos, civiles, políticos, como son la falta de acceso a la salud, exclusión educativa, desempleo, etc. De acuerdo a la encuesta nacional sobre la percepción de la discapacidad, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, presentado este año, la población con discapacidad presenta algunas de las siguientes características. Casi el 25% no tiene servicio médico. También refiere que casi una quinta parte de las personas mayores de 15 años nunca ha asistido a la escuela. Otro dato preocupante es que menos del 25% de las personas mayores de 18 años trabaja. Al 10% se le ha negado la contratación y el 80% percibe que hay desigualdad en cuanto a salarios. Para poder avanzar en el camino de la solución a los mismos, vemos en este proyecto elementos importantes como son 1. Obligar a la adoptación de medidas administrativas, legislativas y judiciales para dar cumplimiento a la vigencia de la ley de inclusión de las personas con discapacidad. 2. Incluir a las dependencias y entidades de gobierno de las entidades federativas y municipales 3. En la responsabilidad de establecer y aplicar políticas públicas que garanticen la equidad e igualdad de las personas con discapacidad. 4. Garantizar el derecho y el acceso a la salud de las personas con discapacidad. 5. Promover políticas públicas para la inclusión laboral atendiendo a sus competencias laborales. 6. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas para la educación inclusiva de las personas con discapacidad. 7. Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en la infraestructura básica, urbana de vivienda, construcciones e instalaciones privadas. 7. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tenemos por principio el respeto a los derechos humanos y la justicia social. 8. Avanzar hoy en la construcción de una mejor ley de inclusión de las personas con discapacidad es un grano de arena en nuestro trabajo de transformar a México. 9. Por lo expuesto, nuestro voto será a favor del dictamen presentado. Es cuanto, diputado presidente. 9. Por lo expuesto, nuestro voto será a favor de las personas con discapacidad.